Hola Amis, ¿cómo están? Mi nombre es Venus Angélica Delgado y en esta ocasión, en esta clasecita, que como ya sabemos empezamos clase de semi permanente totalmente gratis aquí en YouTube, también en Facebook, tenemos en vivos para que me sigas por allá. En esta ocasión te traigo estas tres uñitas, tienen diferentes aplicaciones, una que hicimos en un live de Facebook que era con pigmentos, pero también me estuvieron preguntando qué hacer si no tenían pigmentos, entonces también les tengo la solución a esa pregunta. Y otras personitas me estuvieron preguntando qué hacer si no manejaban semi permanente, entonces también les tengo la solución a esas preguntas, que sería con esmalte tradicional y totalmente viable para realizar este diseño y queda súper bonito. Con diferentes técnicas, quedan diferentes acabados, pero quedan igualmente muy bonitos, entonces no siendo más, muchísimas gracias por todo y vamos a empezar. Bueno Amis, lo primero que vamos a hacer es, si lo vas a hacer en una uña de práctica, vamos a retirar lo que es el brillo en la uñita para que el esmalte se adhiera muchísimo mejor. Yo en este caso lo hice con un taco blanco o un bloque polido, se puede también con una lima esponja. Si lo estás haciendo en la uña natural, recuerda muy bien el video anterior donde te expliqué exactamente cómo preparar la uña natural. Y sobre esa preparación de la uña natural es donde vamos a aplicar la base, que sería el siguiente paso. Igualmente a mí me gusta aplicarlo en la uñita de práctica, pero no es completamente necesario. Sobre la uña natural sí es necesario este paso. Una capa delgada de base y metemos a curar en lámpara. Continuamos con una capita de esmalte negro, esmalte semi permanente, estamos utilizando en este caso. Recuerda que también vamos a realizar este mismo diseño sobre esmalte tradicional. Y de este esmalte negro vamos a dar dos capas secando entre capa y capa. En esta segunda capa de esmalte negro vamos a limpiar todo muy bien. Ella queda pegajosita y le vamos a quitar esa capita pegajosa que se llama capa de inhibición de oxígeno. Asegúrate que el esmalte negro esté bien bien sequito. Porque si haces esto con el esmalte sin haberlo secado bien en lámpara, entonces van a quedar parches. Sobre una superficie limpia voy a mezclar una gotica de top coat. Voy a también reservar un poquito de top coat a un lado. Y gel painting, yo en este caso estoy utilizando gel painting, pero si tú tienes esmalte semi permanente blanco sería muchísimo mejor. Voy a imprenar solamente la puntita del pincel. Y voy a empezar a mezclar esto de forma que quede veteado. No lo mezclen completamente bien, sino que quede veteado. Y limpiamos el pincel. Lo pueden limpiar con alcohol normal o con un limpiador de gel. Ya tengo un pincel limpio. Y vamos a empezar a coger bastante producto sin mezclarlo. Y vamos a ponerlo de la forma que ustedes quieran. También podemos utilizar un pincel plano para hacer esto. Lo pueden hacer del grosor que quieran, le pueden dar la forma que deseen. Ven que yo trato de hacerlo un poco más grueso, pero sin ir de pronto a mezclar completamente el color. La idea es que quede veteado. Ahora, limpio mi pincel y ahora sí puedo coger un poquito del top coat. Y podemos vetear muchísimo más esto. Pasando con el top coat. La idea es que el top coat cree ciertas partes donde no tengamos nada de producto de blanco. Para que quede más veteado todavía. Y la parte donde ustedes quieran que no se vaya a pegar el pigmento. Le pueden pasar, si por ahí de pronto ya tocó esmalte o algo, le pueden pasar el pincel muy muy limpio. Con alcohol para retirar de pronto donde haya quedado como untado el esmalte y que no quieran que esté allí. De resto, así lo voy a dejar. Y vamos a meter en lámpara. Igualmente lo dejamos secar por 60 segundos. Listo. Así nos ha quedado. Entonces la idea es que esta mezcla, este veteado que hicimos aquí, quede impregnado del pigmento. Debe estar seco. Es lo mejor que esté seco esta zona. Y por eso lo mezclamos con el top coat. Para que el pigmento se adhiera, pero no tanto. Porque si se adhiere mucho, saturamos demasiado el veteado y no nos va a quedar como medio traslúcido. Y voy a empezar aplicando este amarillo. Pongo poquito del otro amarillo que tengo allí. Que voy a empezar a saturar ponteando. Voy a coger un poquito de este. Y saturo. Y puedo empezar a saturar de los otros tonos. Posiciono. Y difumino con el tono de arriba. Ya me estoy olvidando de este tono que me gusta mucho. Es como un fucsia. Posiciono. Y difumino con el tono de arriba. Y trato que no caiga demasiado pigmento hacia abajo. Limpio. Voy a poner un poquito del morado. Cojo menos porque el morado siempre es bien pigmentado. Difumino arriba. Y un poquito. Bien que. Solo la puntica. De lazo. Antes de sacudir. Lo primero que hago es tapar todos los pigmentos. Y por arte de magia. Organicé todos los pigmentos. Ahora sí. Sacudimos muy muy bien. Con una brochita. Debe ser una brochita suave. Un bledo. Con un cepillito suave. Retiramos todo el exceso. Y ahora sí. Pasamos el top coat. Y como puedes ver. Y como puedes ver en las partes que quedó menos saturado. De blanco queda más tralucido. Espero les haya gustado este diseño. Y vamos a seguir con el otro. Para este siguiente diseño. Vamos a hacer lo mismo. Que en el diseño anterior. Vamos a aplicar una capa de base. Metemos a curar en lámpara. Una capa de esmalte negro. Metemos a curar en lámpara. Seguido de otra capa de esmalte negro. Y metemos a curar en lámpara. Vamos a utilizar en vez de pigmento. Pintura acrílica. En este caso es la pintura acrílica. One shape. Que es la de mi marca. Y es toda la línea neón. Vamos a utilizar las pinturas acrílicas. Ya que son perfectas. Porque las líneas neones. Normalmente son pinturas. Que son un poco traslúcidas. Para que cojan un poco más de color. Necesitan un fondo blanco. Entonces es perfecto para realizar este efecto. Y por supuesto vamos a necesitar el top coat. Y el painting gel blanco. Entonces hago el mismo procedimiento que hice anteriormente. Un poquito de painting gel. No mucho. En una gotica. Dos goticas de top coat. Y lo metemos. En este caso voy a utilizar este pincelito que transquilé. Para coger el producto. Y así tal cual como lo cogí. Lo voy a ir posicionando. Donde quiero que esté. El efecto. Le quité las punticas de este pincel que ya no me servía. Y esto va a ayudar a que algunas pelitos le quité el exceso de producto. Y por eso queda ya veteadito. Limpio el pincel. Y puedo pasarlo ya con top coat. Para que algunas pelitos le quité el exceso de producto. Para que algunas partes queden sin color. Y metemos a curar en lámpara. Listo. Después de meter a curar en lámpara. Y aquí ya está completamente seco. Y lo mejor es que esté completamente seco. Por eso es mejor utilizar un top coat con blanco. Vamos a empezar a aplicar. Vamos a empezar a aplicar este tono. Los tonos que queremos ir poniendo. Vamos limpiando. Y difuminando. Y sigo con el otro tono. Lo aplico. Como los neones tienden a ser traslúcidos. Me ayudan muchísimo para el efecto. Lo único es que resbala un poco más. Por tener un fondo en top coat. Entonces va a necesitar unas dos capas. Para que se adhiera muchísimo mejor. También podemos cubrirlo con. Top mate. Una capita de mate. Para que quede totalmente opaco. Y las pinturas se adhieran muchísimo mejor. Voy con el otro tono. Voy a utilizar este naranquita. Lo posiciono. Más abajo del color que puse. Limpio el pincel. Y difuminó esta línea que se da. Y sigo con el otro tono. Posiciono. Posiciono. Limpio. Y difuminó la línea. Y termino con este moradito súper lindo. En que ahí se me fue mucho producto. Entonces lo que hago es limpiar la brochita. Y retiro exceso de producto. Así espero a que seque. Y pudo dar un segundo paso. Y pudo dar un segundo paso. Y pudo dar un segundo paso. ya teniendo la pintura seca entonces vamos a aplicar una capa de tocoat eso que si aplican dos capas para reforzar el efecto ya sea de pintura o que lo hagan con pigmento siempre es bueno reforzar el efecto con dos capas de tocoat pues muchísimo mejor y así quedó este diseño antes de terminar de secar dañé un poco ese naranja porque se me cayó entonces al tratar de corregirlo deje una marcación demasiado brusca pero pues lo deje así ustedes lo pueden difuminar muy muy bien para que les quede muchísimo mejor también en vez de aplicarlo con pincel lo pueden aplicar con una esponjita y les queda hasta muchísimo muchísimo mejor miren que no nos podemos parar chicas si no tenemos pigmento lo podemos hacer con pinturas entonces espero les haya gustado este diseño y seguimos con el otro en este caso lo vamos a utilizar como sustituto de los pigmentos neones entonces vamos a utilizar esto también voy a utilizar la pintura blanca one shake es una pintura de alta pigmentación es excelente y recuerden que en la cajita descripción está los links para que puedan comprar estos productos en este caso yo voy a aplicar dos capas de esmalte negro tradicional dejando secar entre cada capa bueno aquí puse unas goticas de agua y voy a coger muy poquito de la pintura blanca y voy a posicionarlo en la pintura blanca y vamos a ir cogiendo la pintura blanca y la vamos a posicionar de la forma que queremos sobre la uñita bien que a pesar de que tiene agua mis pinturas pigmentan súper súper bien entonces lo que vamos a hacer después es limpiar el pincel quitarle por completo la pintura y vamos a ir haciendo pequeñas partes donde no contengan pintura vamos haciéndole como veteaditos la diferencia aquí es que vamos veteando en la misma uñita donde yo quiero que vaya más pintura puedo ponerle y donde quiero que vaya menos limpio el pincel y le quito también puedo poner pequeñas veticas con el la pintura sin diluir para que quede más veteadito y algunas partes pigmenten más que otras puedes ir limpiando el pincel y puedes ir retirando el exceso con mis pinturas como tienen tan buena pigmentación pues si esperamos a que seque ya no vamos a poder hacer mucho entonces la idea es hacer todo esto un poquito más rápido para para poderlo moldear antes de que seque por completo aquí vete un poquito más de esta forma nos queda y ya esperamos unos segunditos a que termine de secar ya habiendo terminado de secar ahora sí vamos a poder coger los tonos y vamos a irlos posicionando en esa zona que pusimos blanca veteadita mira cómo va quedando ya se empieza a ver un color seguimos con el otro trata de no poner demasiado demasiada pintura que sean capital muy delgadas esto ayuda primero a que difumine muy bien y segundo a que quede más traslucido estoy tratando de ponerlo en un orden parecido al de los pigmentos voy a limpiar un poquito para retirar el exceso si lo veis ya está en el cine así que aparece para dónde está el otro color estoy tratando de ponerlo en un orden parecido de los pigmentos aquí no me ha secado por completo la pintura espere muy poco pero no hay problema entonces es mejor que queden algunos parchecitos más pigmentados que otros continúo con este moradito en la última parte y me olvide este verde que voy a poner un poquito aquí en esta zona y así como está lo podemos dejar así o podemos darle una segunda capa en mi caso yo quiero darle una segunda capa a algunos tonos como el amarillo y así lo podemos dejar y esperar a que seque ya teniendo esté completamente seco vamos a dar una capa de brillo con mucho cuidado que no se vaya a correr el esmalte negro que tenemos por debajo bueno chicas y eso ha sido todo por la clase el día de hoy les tuve tres opciones totalmente diferentes para su salón para sus clientas este esmalte semi permanente con pigmento y este esmalte tradicional con aplicación de pintura acrílica este esmalte semi permanente con aplicación de pintura acrílica espero les haya gustado espero les sirva también me gustaría que me dejara en los comentarios cuál te gustó de todas cuál te pareció que quedó muchísimo mejor y cuál técnica te gustó entonces no es más chicas espero leerlas y nos vemos entonces en un próximo vídeo recuerda si te gustó comentar compartir darle me gusta y suscribirte al canal chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!